¡Me voy de pesca! Antes de llegar al río pasamos por esta bonita platanera. Hay unos lagos que ha dejado el río y tenemos que llegar calladito porque hay bastante mojarra. Vamos a ver si logramos atrapar una. Estamos encerrando esta laguna para atrapar las mojarras que quieran salir o entrar. Espero que con la ayuda de Dios pueda sacar una bonita mojarra. Debajo de esta palizada se esconde toda la mojarra. Vamos a intentar sacarla. Justo aquí hay una piedra donde había muchísimo pescado por debajo y mi papá tiró la atarraya y hemos atrapado bastante. Hasta con la boca, miren. Este fiambre se ve increíble. Gracias a Dios nos está yendo súper bien, miren. Esta es una hermosa mojarrita. Estén pendientes ahí. Esta técnica sirvió de maravilla. Realmente hay muchísimas. Gracias a Dios. Hay muchísima mojarra pequeña que vamos a liberar. La pesca estuvo súper buena, gracias a Dios. Y antes de que digan que esta es muy pequeña, pues no. Es madre bocachico y este es su tamaño más grande. Y esta fue la pesca de hoy. Un feliz día para todos. Y si me ven de noche, una feliz noche. ¡Gracias! Gracias.